El cardenal José Saraiva Martín se asegura que nadie conocía de antemano la renuncia de Benedicto XVI. La noticia le sorprendió totalmente durante el consistorio, aunque la recibió, según dice, con serenidad. Recibí la noticia con mucha serenidad tras escuchar su decisión. Está claro que él ha tomado esta decisión libremente. Después dio las razones por las que había llegado poco a poco a esa decisión. No fue algo espontáneo. Ha visto que en los últimos meses sus fuerzas físicas iban disminuyendo, también sus energías morales y espirituales. Por eso decidió que por el bien de la Iglesia era mejor renunciar. Y es que aunque se trata de una renuncia absolutamente inesperada, el cardenal Saraiva asegura que también Pablo VI y Juan Pablo II pensaron seriamente en dejar el papado. Pensando en sus predecesores, también tuvieron la idea de renunciar. Pablo VI pensó renunciar e incluso nombró una comisión de tres canonistas para estudiarlo. Finalmente le dieron un parecer bastante contrario. Le aconsejaron que no dimitiera porque un papa que ha dimitido puede influir psicológicamente en su sucesor y viceversa. Su sucesor puede también sentirse condicionado. Juan Pablo II también pensó en renunciar de manera muy clara, pero se le aconsejó que no lo hiciera y no lo hizo. Aunque se trata de un acto inesperado, el derecho canónico recoge la posibilidad de que un papa renuncie. Algo que, como dice el cardenal Saraiva, entra en la lógica de la Iglesia. La idea de que un papa renuncie no es nueva. Simplemente los predecesores del papa actual han decidido no renunciar por el bien de la Iglesia. Pero el papa ha decidido hacerlo. Lo que quiero decir es que entra en la lógica de la Iglesia, en el derecho canónico. El derecho lo permite. Con esta decisión, Benedicto XVI se convierte en el cuarto papa de la historia de la Iglesia, que renuncia a su cargo. El último fue Gregorio XII hace casi seis siglos.